Papá Francisco, queremos saber por qué para usted es tan importante volver al origen, a ese origen del que tanto nos habla. Siempre la identidad la reencontramos y la hacemos crecer en ese reencuentro. Una persona que se olvida de dónde viene es una persona que amputa su historia, la selecciona o la deja perder. La historia es como un capital. La historia nació en un momento, en un origen, y ese origen de alguna manera tiene un significado en toda la vida. Tener una pelota de trapo es recordar una época en la que el deporte, el juego, la gratuidad del juego, era mucho mejor que la sofisticación anterior. Es volver al origen de que el juego era mejor que la riqueza y que la pobreza. Era la gratuidad de encontrarse. La pelota de trapo para uno es como volver a donde uno empezó a jugar a algo, a la pelota, a cualquier cosa, porque uno lo que encontraba lo empezaba a patear y hacía con cualquier cosa una pelota. Así empezabas en el colegio, en tu casa, en donde sea. Entonces creo que por algo de eso, para volver a donde fuimos, me parece que por eso lanzó esta iniciativa. Todo el día, la verdad, la mayor parte de mi infancia lo ocupó el deporte. Hice muchísimos, hice básquet, hice vole, hice fútbol. Me gustaba hacer mucho deporte, entonces creo que los recuerdos que tengo en mi infancia siempre fue haciendo deporte. Uno hace un montón de cosas cuando es chico, hace un montón de deportes y después elige cuando es el que más le gusta, pero si no era jugar en la calle con mis primos al fútbol, era o jugar al bólico con mi prima o ir a una escuela de fútbol o hacer lo que sea, pero la verdad que para mí ocupo un montón en mi vida. Y el fútbol. Sigo jugando al fútbol, era algo que hacía muy de línea y que hoy en día lo sigo haciendo y lo seguiría haciendo hasta que me dé el físico. Todo lo que se disfruta, el compartir con otras chicas, los momentos así, no solo buenos, pero también los malos, porque en la derrota también tenemos que estar juntas, pero cuando festejas un gol, cuando ganas un torneo, cuando ganas un partido importante, esas son cosas que la verdad que el fútbol te lo da día a día y el compartir todos los días de la semana para poder llegar al fin de semana. Y porque creo que es una forma de que puedan hacer una actividad que sea de manera recreativa en la educación y que ahí es donde empezás a aprender los valores que te va enseñando el deporte o la actividad, no a veces solamente hacés un deporte, porque se pueden hacer juegos también en cuanto a la etapa de educación, que ayuda al otro, porque siempre con uno más chico, siempre un poco más egocéntrico, juega con sus cosas, no las presta y creo que el deporte ya compartir así sea una pelota o lo que sea, hace que empieces a aprender eso. Entonces por eso creo que es muy importante en la educación. Sin duda que se fue perdiendo, porque antes con esa misma pelota que empezaba uno a jugar, lo hacía en un potrero y hoy en día ya no quedan, no quedan esos espacios en donde se juntan los del barrio poder jugar con cualquier cosa, hasta sea con una piedra, con lo que sea, sí que se va perdiendo. Pero por eso te digo, a veces vamos avanzando tanto en tecnología en el mundo que perdemos esas cosas que teníamos, por lo menos yo en la infancia, que no había tanta tecnología y era esperar la hora para poder salir a la calle a jugar con tus primos, con tus vecinos, con los chicos del barrio y eso se empezó a perder un poco. Y es un proceso largo y difícil a veces el de ser mujer y jugar al fútbol, por lo menos yo que ya tengo un poco más de experiencia y llevo años en esto, salir de un pueblo por ahí como salí yo y donde no existía por ahí ninguna que jugar al fútbol, tenés que jugar con varones y pasar muchas cosas que te digan y de que te critiquen a lo mejor por Benito de Buenos Aires a querer jugar al fútbol. Pero bueno, yo siempre estaba segura de lo que quería, de cuál era mi sueño y cuál era mi meta. La verdad que no lo tenía en mente vivirlo de manera profesional, así que hoy la verdad que lo disfruto un montón y para mí es como un regalo caído del cielo por lo que luché siempre para que en algún momento se ve y tengo la suerte de vivirlo de dentro en un club como Boca, que la verdad que agradezco que me haya tocado esta etapa en este club. La verdad que lo disfruto cada día que vengo a entrenar y cada día tengo más ganas de seguir y por suerte pude conseguir bastantes cosas con el club, que es lo más importante. Pero bueno, siempre digo que nunca hay que dejar de luchar por lo que uno quiere, que uno sentado no puede hacer que los sueños se cumplan, sino que hay que salir de esa zona de confort para ir a buscar lo que uno quiere y qué obstáculos va a haber un montón en el camino. Pero bueno, eso también es parte de la vida y de lo que te da aprendizaje para poder lograrlo y valorar mucho más cuando lo conseguís. Y hoy está un poco más fácil, por suerte hay muchas secuelitas, muchos clubes que ya arrancan desde chiquita, cosa que antes, la que somos más grandes, no teníamos esa posibilidad. Hay torneos de reserva, yo creo que a la larga va a haber inferiores también y eso va a hacer crecer al fútbol femenino. Así que esas chicas que hoy en día empiezan, siempre les digo que tienen que luchar por ese sueño, porque el fútbol femenino de acá a 10 años va a ser totalmente distinto y va a dar que hablar y va a ser mucho más importante de lo que es hoy en día. Así que ellas con el sueño ese nunca tienen que abandonar, pero bueno, que no va a ser fácil, eso seguro, pero si ellas están convencidas que lo puedan hacer, lo van a hacer. Bueno, para todos esos jóvenes que el deporte es muy importante en la educación y en la vida, porque te enseña un montón de valores, a respetar al otro, que creo que es lo más importante y así como dice el Papa de volver al origen, creo que nunca hay que olvidarse de dónde venimos porque eso es lo que nos va a hacer mejor persona a lo largo de nuestras vidas. Así que bueno, a practicar deporte junto con la educación, que es muy importante y nunca olvidarse de dónde salimos.